Este lunes 8 de abril, la IPS Confachocó iniciará sus jornadas de atención en salud desde su unidad móvil. Entre la ruta de salud que tenemos para el 2019, tenemos prestar servicios de salud en los diferentes barrios, servicios de salud de consulta externa y de PIP, o sea, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con el objetivo de reducir el alto índice de enfermedades por algunas enfermedades que nosotros podemos realmente atacarlas a tiempo para que no lleguen a perjudicar a la comunidad y de igual manera la comunidad tenga un mejor nivel de vida. Vamos a llegar hasta las comunidades para tratar de prevenir y no tratar de curar. El primer punto que se visitará es la zona norte de Quibdó. En este momento nosotros tenemos el móvil más allá del colegio de los adventistas, pero estamos tratando de conseguir otro sitio en la manera de que consigamos un sitio más allá. Nosotros informaremos a todos los medios de comunicaciones para que la gente sepa dónde realmente nos puede ubicar. Con la zona norte vamos a trabajar lunes y martes en la zona norte. El día miércoles vamos a trabajar en la zona en Ovapo, vamos a trabajar en Cabit. El día miércoles vamos a trabajar por el batallón hacia arriba. El día jueves y viernes vamos a trabajar en la zona de Cabit. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía, los profesionales de Confachocó atenderán a sus usuarios. Con el médico, los odontólogos y la auxiliar de odontología, para que una enfermera jefe, para ellos simplemente llegan allí y serán atendidos por el médico, los que necesitan el médico, los que necesitan el odontólogo, serán atendidos por el odontólogo. Y los que necesiten la auxiliar de odontología, pues de igual manera como la enfermera jefe, para trabajar todas las acciones de PIP que redundan en el mejoramiento de la salud de la comunidad. Yo invito a toda la comunidad que pertenece a Confachocó IPS que por favor asistan a cada uno de estos barrios para que sean atendidos y con ellos no tienen la necesidad de llegar hasta acá a la sede ni llegar a las otras sedes que Confachocó tiene contratado para la prestación del servicio. Porque lo que estamos tratando es de llegar a ustedes para que ustedes no lleguen hacia nosotros y no llegar a ustedes. Ya cuando ustedes lleguen a donde nosotros porque necesitan ya un segundo nivel o un tercer nivel de atención. Este servicio únicamente se prestará a los usuarios que la EPS Confachocó asignó a su IPS. Deben ir normal, simplemente deben llevar su documento de identidad y su carnet como cuando van a cualquier otro servicio. Allá no se exige más que lo que hicimos en los diferentes hospitales. E igual nosotros vamos a recibirlos con los mismos documentos. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.